ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE MEDIO TÉRMINO EN ARGENTINA Más de 34 millones de electores fueron llamados a las urnas el domingo en unas votaciones cruciales para el gobierno peronista de Alberto Fernández, quien busca conservar la mayoría en el Senado. Se renuevan 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados en la que el gobernante frente de todos detenta la primera minoría. En el Senado, presidido por la influyente vicepresidenta Cristina Kirchner, se renuevan 24 de los 72 escaños. Tras el revés sufrido por el gobierno en las primarias de septiembre, es clave lo que ocurre el domingo en la populosa periferia de Buenos Aires. La capital y otras grandes ciudades están en manos de la oposición. La jornada transcurría sin incidentes ni mucha espera en los centros de votación. Pasadas cuatro horas de los comicios, había votado poco más del 30% del padrón según las autoridades. Para decir, bueno, basta. Acá queremos un cambio. Es un país que está a la deriva, que hoy a la mañana te dicen una cosa, a la tarde otra. Y es muy triste. Seguimos apostando a nuestra libertad de poder decidir con quién queremos que nos gobiernen. En las últimas semanas, el gobierno impulsó urgentes medidas económicas y un control de precios para paliar la inflación de 41,8% entre enero y octubre, una de las más altas del mundo. Gracias por ver el video.